En ningún momento alguien mencionó siquiera la posibilidad de que toda esta represión y el uso de la tortura La derecha destruyó no solamente la unidad popular sino muchas cosas que Chile tenía Chile demostró ante el mundo que se podía ir de la democracia hacia un sistema popular Eso nadie lo había hecho antes, pacíficamente y eso de repente uno lo olvida y es muy importante Recordar la inteligencia del pueblo La unidad popular va a ganar por una cantidad abrumadora de votos La libertad de palabra Todo lo que tenemos nosotros ahora lo tenemos por el gobierno de ahora Los derechos sociales Ningún gobierno había hecho lo que hizo este gobierno La dignidad vivienda Esa realidad, no una utopía Eso era posible, eso fue posible, eso fue una realidad Porque nosotros nunca habíamos tenido nada Así que, ¿cómo nos ha estado agradecido uno del gobierno? Con la unidad popular había una cosa de que queríamos salir adelante como país No era como cosas planificadas, era un impulso de curiosidad en una época en que en realidad Que por primera vez nos sentíamos jóvenes y además nos sentíamos que íbamos a cambiar el mundo Pero había un impulso de constatar de cosas, de registrarnos Porque tenían una especie de, no sé, como instinto de sobrevivencia Porque fueron hechos tan, tan fuertes y tan marcadores para todo el mundo Que todos tienen una mirada, una experiencia que los marcó ¿Qué estás haciendo con un registro periodístico? Un documental sobre la situación chilena Una película con un guión, una idea Sí ¿Tú crees que esto es lo que hay que hacer en estos momentos en Chile? Yo creo que es una de las cosas que hay que hacer en Chile en este momento Nuestros trabajos sobre la memoria son como los trabajos de arqueología Hay que remover la tierra, desenterrar Y en ese trabajo vas encontrando huellas y también te pones en cuestión Yo lo que quisiera es que justamente nuestros trabajos pudieran aclarar el presente Desde chico hay que enseñarles las películas, las que son importantes En clases de cultura, de identidad cultural Y hay que resguardar nuestra identidad cultural, es lo importante Es fundamental el cine como fuente de conocimiento de la historia La emoción contenida en el cine permite conectarse con la emoción del presente Y despertar Yo pensaba, bueno, cómo hacer que la juventud conociera, asumiera lo que pasó y cómo pasó Más allá de contar la historia Porque la gran gracia del documental, más que contar, es mostrar la historia El archivo documental es como una biblioteca, es como la biblioteca nacional, ¿no? Es la memoria de un país A 50 años del golpe Constatamos nuevamente que la memoria es una batalla La disputa por la memoria entre los asesinos, los criminales y el pueblo digno construyendo continúa Hay un sector que quisiera borrar esta memoria Que ojalá las nuevas generaciones no tengan idea de todo lo terrible que ha pasado Esta ideología del olvido, de demos vuelta a la página del pasado Sin que nadie pida perdón, ni haga justicia, ni entregue la verdad ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están? El golpe militar en el año 73, eso debería ser condenado por escrito por toda la sociedad Los documentales pongan un papel muy importante en cuanto a establecer una relación entre generaciones y siglos Desarrollar la curiosidad, eso es lo que hay, desarrollar la curiosidad por todo Por los que piensan distinto, por los que son distintos Si se quiere resolver las heridas, más cultura Es un tema que queda para siempre en el país Y hay que una y otra vez volver a ello y mejorarlo Yo creo que recién estamos empezando Yo quisiera que ilumináramos el tiempo oscuro que vivimos en este presente Con toda esta constelación de luciérnagas que bailan una danza amorosa Y que aclaran, dibujan un horizonte Desarrollar la curiosidad En el-, flo, su estado Fue un recorrido Un chops